Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Hola Territorio Rock, yo soy Santi de Milk y yo Alejandro y les mandamos un saludo desde México Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente, seguidora de Territorio Rock Muchísimas gracias por estar acá una vez más Vamos de vuelta hacia México, Ciudad del Tequila y muchas otras cosas bonitas por allá En esta ocasión estoy con Milk Band, Leche Banda, el señor Alejandro Redondo y el señor Santiago López Lo tienen en pantalla que son miembros de la banda Muy curioso, buenas tardes de acá chicos, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien Buenas tardes, todo bien, todo bien Consulta, perdón porque acá hace calor, estoy tomando agua a rolete ¿Por qué el nombre de la banda, Milk Band? Vamos a apretar un poquito ahí ¿Por qué Milk Band? Pues mira, realmente el nombre salió cuando nos acabamos de formar ¿Tiene algo que ver con Dragon Ball? No, 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 realmente es una razón muy tonta, o sea, nos formamos, estábamos empezando a como conseguir fechas Pero no teníamos nombre de banda, entonces un día realmente decidimos como a ver ya cada quien va a mandar tres opciones De nombre, el que se les ocurra y de esos tres que cada quien manda escogemos uno Y pues yo estaba cenando unas galletas con leche y pues una de mis opciones fue Milk Les gustó a todos y pues se quedó y pues de ahí empezamos Mira Sí, a veces no hay muchas explicaciones que dar en cuanto a nombres de bandas, viste Acá por ejemplo en Argentina hay una banda que se llama El mató a un policía motorizado Y es una buena banda Después hay otra banda que se llama Ellas tan cargosa Hay bandas que tienen nombres bastante peculiares Pero bueno, no es el tema, yo quiero saber chicos, lo veo muy chavos Acá en Argentina, no es mala palabra, pero acá le decimos muy pendejos Allá el igual es el chavo, pero sé que ustedes lo tienen como insulto Pero lo veo muy chicos a ustedes Lo cual es buenísimo porque eso, ¿cómo me explico? Es para exprimir, ¿no? Hay mucho talento ahí para dar, ¿no? Entonces, acá viene la pregunta ¿Cómo ustedes en sus cortas edades? Me dijeron que tienen 24 y 20 años ¿Cómo se iniciaron en esto? ¿Cuál fue el detonante? Cuénteme un poco de los inicios de Milk Band Ok, pues ve, todo el proyecto empezó a finales del 2017 Que yo conocí a Romichel, el baterista Yo estaba en la universidad Yo estudié comunicación, me especialicé en cine Me gustaba, pero a la vez, o sea, como que siempre supe que quería música Tenía un proyecto medio de solista Pero que nunca me animé como a sacar nada como tal Y un día realmente vi una película que se llama Sing Street Y me dieron muchas ganas de formar una banda Y entonces, curiosamente, me metí a Facebook Ese día ahí vi un póster que habían puesto en el grupo de la universidad De estoy buscando gente para hacer una banda de rock No sé qué Y, pues, lo contacté a ver qué onda Y a Romichel Ya nos conocimos Nos dimos cuenta que los dos, pues, como que buscábamos cosas similares Queríamos hacer, pues, justo una banda de rock en inglés aquí en México Y nos pusimos a trabajar Y así estuvimos el primer año Realmente 2018 fue la primera alineación Con esa trabajamos durante todo ese año Y después, a finales del año Nos separamos de dos personas de esa alineación Porque, pues, ellos buscaban otro camino en la vida Que no era como tal la música Y fue cuando conocimos a Alejandro Y ya Alejandro entró con nosotros Y estuvimos ya, pues, todo el 2019 Dándole juntos Grabando Moviéndonos Y, pues, yo creo que ha sido eso Nos iniciamos todos por el sueño De querer vivir de la música Tocar cosas que nos gusten En lo particular Es mi primera experiencia como Ya formal Podría decirse O sea, porque había tenido otros proyectos Pero, como sabes Nunca los logras elevar tanto Entre que unos quieren Entre que otros no Hay más prioridades y todo Y este fue el primero Como que entramos ya todos Con la idea de A ver, vamos a intentarlo bien Vamos a meter todo Todo el esfuerzo en esto Y veamos hasta dónde podemos llevar En mis años de rock Al menos acá en Argentina Y tratar con muchas bandas Muchísimas bandas En todos estos años Debo admitir Y debo elogiar El trabajo de ustedes Porque, la verdad Muy, muy bien Muy bien logrado A la gente Le invito a que Ingresen a territoriorrock.com O sigan la banda En sus redes sociales Para mis oídos Al menos La verdad que Tengo que felicitarlos Por el Se nota Un gran profesionalismo De su parte ¿Sí? Es lo que yo tengo Para tirarle como al lado A ustedes Me gustó De hecho Lo tenía Les soy sincero Me esperaba Que me encuentren Encontrarme con Gente más adulta Que ustedes Fíjense Fíjense A ese nivel Eso por mi parte Por otro lado Chicos Actualmente Están Presentando Nuevo material Que se llama Get to You ¿No? Es eso Lo que estamos Están promocionando En la actualidad ¿Qué me pueden contar De eso? Que suena bien Suena espectacular Para mí Pues mira Get to You Este es nuestro Primer sencillo Doble Que sacamos Nosotros Hemos sacado Puros sencillos Optamos por No seguir El camino Tradicional De sacar Un EP Ya compuesto ¿Por qué Nos dimos cuenta Que en la actualidad Realmente la gente No va a escuchar Un disco entero A menos de que Ya sea un artista Establecido Que les guste Si eres como una banda Que te estás dando A conocer Es más fácil Que la gente Te empiece a escuchar De canción en canción Y los vas enamorando Canción por canción Así le hemos estado haciendo Con Get to You Decidimos hacer La primera vez Que sacábamos Como un sencillo Con su lado B Como se hacía antes Que sacaban su Su acetato Y pues del otro lado Le metían una canción En este caso El lado B Fue Won't Say Estas canciones Las decidimos Poner juntas Porque creíamos Que tenían como Un tema En común Y que podrían Sonar bien Como en conjunto ¿No? Get to You En particular Es una canción Que realmente Nació Del explorar Con el efecto Delay Yo me había comprado Un delay Y pues Explorando con ese efecto Fue que salió Toda la idea Y de ahí nos dejamos ir Y también Es una canción Que queríamos También empezar A experimentar Un poco Como El principio Que tiene Desintestadores Es que justamente Grandes canciones Salen así Grandes canciones Salen así Con el experimento El prueba Error Prueba Error A ver Esto entra Esto no Y ahí salen Buenas cosas Sí Fíjate Yo creo que Las mejores canciones Justo Salen natural ¿No? Cuando no te sientas Y la forzas De quiero escribir esto Sino cuando más bien En serio estás tú Pues disfrutando Explorando cosas De repente sale algo Que te atrapa el oído Y pues Te dejas ir Así como diríamos En México Como Gordon Tobogán Y pues Pues llegas a algo Y lo bonito De esta canción Fue Pues fue un proceso Muy orgánico Realmente a mí Se me ocurrió El riff principal El inicio Por el delay Y a partir de eso Fue como el pensamiento De ah pues Está bonito A ver Mil que es un poco Más rock prendido Cómo combinó Estas dos ideas Juntas en una canción Y se hizo así Y salió lo que es Get to you Y pues Estamos muy contentos Ahora le pregunto Con esto Con esto que Nos infla La pelota A nivel mundial Como decimos acá Nos molesta bastante Que nos tiene Todos encerrados Este bicho maldito ¿Cómo vienen Con presentaciones Están haciendo stream Están haciendo Algo similar Así lives Esas cosas Pues ahorita Hemos estado Como manteniendo Un poco de dinámicas Ahí para mantenernos Activos En las redes sociales Y demás Y pues Por lo mismo Igual de los sencillos Tenemos esa dinámica De estar sacando Cada dos Tres meses Aproximadamente Un sencillo Y pues ahorita Si estamos viendo Las posibilidades De echarnos un live stream Que vaya a ser Como Pues en tiempo real Y se quede guardada Como live session También ahí Pero justo Estamos planeando Eso apenas Justo No habíamos hecho Nada Porque no queríamos O sea Este año Teníamos programada Gira Y teníamos programadas Pues varias fechas ¿No? Dentro del país Y fuera del país Cuando se nos cancela Esto Tampoco optamos Por subir luego Luego al barco De los conciertos En stream Porque no considerábamos Que tuviéramos Como el equipo Necesario Para hacer un concierto De calidad Por internet ¿No? Tanto conexión a internet Tanto las consolas Para que puedas Microfonear todo Y suene bien Y no nos gustaba La idea de pues Hacer un concierto Virtual Pero que pues realmente No pudiéramos Asegurar esa calidad Que podemos asegurar En vivo Entonces por eso Lo fuimos atrasando Y ya ahorita Pues justo ya Como les comentó Alejandro Ya estamos platicando Con un estudio Que estamos cerrando Unos tratos Y muy probablemente Si hagamos ya un Pues el live stream Pero ahora si bien hecho Entiendo Entiendo Van a pasitos Seguro Cada paso Es un paso seguro Está bien Está perfecto Con eso Ahora chicos ¿Dónde podemos encontrar Todos los de ustedes? Nos pueden encontrar En todas las plataformas Digitales Como Milk Band Y en todas las redes sociales Como Arroba Official Milk Band Y pues ahí está Todo Todo Perfecto Gente Yo siempre Digo que Hay que seguir A las bandas En sus Redes oficiales Porque lo resubido No ayuda a las bandas Así que nada Chicos Última pregunta Clásico acá En este segmento De Territorio Rock ¿Qué es lo bueno Y qué es lo malo De Milk Band Según ustedes? Eso está bueno Nunca lo habían preguntado Este Pues yo diría Nos adueñamos De esa pregunta Acá en este sitio Sí Está bueno Lo bueno Lo bueno creo que Es pues El conjunto ¿No? O sea nosotros Creo que Creo que hacemos Un buen conjunto Porque justo Como había comentado Santi al principio Pues todos tenemos Como el mismo compromiso Y el mismo mindset De estar ahí En el mismo barco Y Pues remando Todos por igual ¿No? Y creo que pues sí Eso es como Como lo bueno De esto El compromiso Que se tiene Y pues todo sale adelante Santiago Yo diría Sí Lo malo Lo malo Yo creo que es El presupuesto Con el que Contamos ¿No? No podemos hacer Todo Independiente Ajá No podemos hacer Todo lo que Todo lo que Quisiéramos Pues por falta De presupuesto Eso se llama Ansiedad chicos Eso se llama Ansiedad Y no Es bueno ¿Sí? Un consejo Consejo Un tonto Tranquilos con eso ¿Sí? Tranquilos Pues sí Ahí nos hemos tenido Que ir adaptando Y pues lo bueno Es que vamos aprendiendo ¿No? Como no tenemos Nadie que nos haga Las cosas Nosotros tenemos Que solucionar Para ver Lo que queramos hacer Buscar formas Buscar contactos Y Pero está bien Que le pase eso Chicos Porque eso Ayuda a madurar A ustedes Musicalmente Aprendan Otras cosas Que va más allá De simplemente Hacer música Eso está bien Que le pase Sí Yo lo veo Al menos Sí No Estoy de acuerdo O sea Ha sido una bonita Experiencia Y pues realmente De dos años Para acá Que empezó esto Creo que sí Le hablo como un hermano Mayor del rock ¿Sí? Tómenlo así Perfecto Perfecto Gracias Muchas gracias Muchas gracias Por los consejos Y pues sí A seguir Chicos Muchísimas gracias Por pasar por acá Por Territorio Rock A la gente Les digo Que para más información Pueden entrar En territoriorock.com Y también En las redes sociales De la banda Milk Van Así que nada Chicos Alejandro Santiago Mil gracias Gracias por pasar por acá Pero Gracias por invitarnos Gracias Pero tenerlos nuevamente En algún momento Cuando tengan material Claro que sí Muchas gracias Le mando un saludo Che Saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!